Estaba yo pensando en el tema de este mes de febrero del confesionario, que es el autocuidado, cuidarse. Os he pedido que me mandéis confesiones contándome qué hacéis, cómo os buscáis la vida, malas madres, para cuidaros. Y claro, estaba pensando que este momento mío, aquí grabando este confesionario, es incluso un momento de autocuidado. Mira, me hago un té, ¿no? Siempre me hago un té. Lo he dado muchísimo. De estos de Yogi, que me encantan, porque aparte de ser orgánico y estar súper rico, no me patrocinan, por cierto. Siempre tienen como un mensaje en la etiqueta, ¿no? Y hoy me he dejado una que pone, permite que tu corazón te guíe. Qué bonito. Esto también es autocuidarse, hablarse bien. Pero claro, en esto, yo os he pedido que me contéis cómo conseguís autocuidaros, ¿vale? Pero el otro día hablaba con una mala madre y me decía, claro, es que autocuidarse no es sacar dos minutos para echarte crema después del baño, cerrar con pestillo y escuchar a los niños y a las niñas gritar. Eso es más estrés que otra cosa. Autocuidarse no es rascar a la semana 20 minutos para ir a una clase de pilates, llegar tarde, estar con culpa, con ansiedad y tal. Vale, es que autocuidarse va mucho más allá, ¿no? Y la hora de cuidarse es realmente darte cuenta de que si no te cuidas no estás bien. Es que no estás bien y tienes que sacar ese rato. Y la hora de cuidarse es uno de los proyectos que más me motivan, más me emocionan porque en el fondo empezaron para cuidarme yo misma. O sea, me costó mucho más las madres, que es que aquí hay que confesar, ¿no? Y aquí estamos para confesar. Yo tardé seis años de mi primera maternidad en darme cuenta de que me cuidaba o acababa mal, ¿eh? Y mi salud mental estaba en juego. Y siempre por eso digo, cada vez que entreno con Rachel al otro lado de la pantalla, que estamos intentando entrenar los sábados a las 10 de la mañana cuando podemos y podemos las dos, siempre estamos ahí en directo para acompañaros. Y además vamos a hacer algún entreno más especial en privado. Y siempre que termino, siempre agradezco, ¿no? Es como ese momento namasté que le digo que haga, porque no es solo físico, sino mental. Y os diré que el último sábado, porque Luchi tiene un temporizador, ¿vale? Y yo, evidentemente, ¿qué hago para conseguir estar los sábados a las 10 de la mañana? Pues, evidentemente, agendármelo, que el padre sepa que los sábados a las 10 de la mañana tengo que entrenar y entonces ya él se organiza, él sabe que es su rato de tener que estar con las tres y él sabrá lo que hace. Pero claro, se trata de que estén bien. Porque claro, el sábado al final terminé el entreno con Luchi gritando como las locas, que cuando terminé dije, no es ya porque las malas madres escuchen a Luchi de gritar de fondo, que es que esto es lo más normal del mundo, sino porque si yo estoy entrenando, intentando desconectar, que al final del entreno es cuando por fin intento olvidarme de quién soy, dónde vivo y qué cosas tengo que hacer, y de repente escucho a Luchi de gritar, pues es que eso no es autocuidarse. Quiero decir, para autocuidarse tienes que hacerlo y además comprometer a quien te va a ayudar para poder hacerlo. Y si no, pues por algo me ha dado por correr. Porque yo no corro porque me guste, malas madres, que yo me tiro los dos primeros kilómetros que me digo para mí misma, pero esto, ¿por qué esto? ¿por qué? ¿por qué te haces esto? ¿por qué te haces esto? Pero luego, según voy corriendo, se me va olvidando y al final consigo entrar en ese estado de decir, venga Laura, tú puedes, tal, me voy autoconvenciendo, automotivando, tal, venga, pum, 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 pum. Y es una pasada. Y solo, y claro, qué bueno tiene lo de correr o de irte a una clase de pilates o hacer algo fuera de casa. Pues que estás sola, que ahí la desconexión es mucho más fácil, sobre todo de la maternidad. Y es fundamental, porque autocuidarse, si no puedes desconectar de eso, se hace complicado. A la otra cosa es que, pues a veces no se pueda y combinemos las dos cosas. Pues fenomenal. ¿Qué más cosas hago yo para autocuidarme? Pues por ejemplo, alegar que tengo trabajo. Esto va de mentiras piedras, malas madres, mentiras que me hacen daño. Y bueno, quiero decir, los domingos por la tarde a mí me gusta organizar la agenda. Entonces yo me encierro, me pongo a organizar la agenda en ese ratito que tengo. Aparte esto va muy de corresponsabilidad. Hoy por ti, mañana por mí. Ahora por ti, mañana después para ti. ¿Sabes? Esto es así. Los niños son pequeños y ahora mismo es la manera de hacerlo. Y bueno, pues ya que estoy organizando la agenda, pues ya me quedo a escuchar un podcast. Y ya que estoy, me pongo a leer un ratito. Y ya que estoy, me pongo a organizar aquí el despacho, que a mí me encanta lo de organizar. ¿Sabes? Lo de tirar, ordenar. Soy muy maricondo yo. Y eso pues me gusta y me hace sentir bien. Y luego otras cosas graciosas que me hacen gracia, que no son cuidarse, porque eso no es cuidarse. Pero me hace mucha gracia que el otro día en el podcast de Ana Albiol le contaba y decía, no, yo a veces me pongo los cascos. Y a lo mejor mi hija mayor que habla mucho, habla mucho. Mucho, mucho es mucho. ¿Vale? Mucho es hasta el momento este de decir, niña, cállate, ya no puedo más. Y a lo mejor me va a decir algo. Y yo voy con los cascos y digo, no, espera, que estoy escuchando una cosa importante. Mentira, no estoy escuchando nada. Pero es como que estoy haciendo las cosas de la casa y tal. Y es como que me dejan un poquito más de libertad, de espacio. Bueno, pues con esta chapa de inicio de podcast, os doy la bienvenida. Bienvenidas al Confesionario de Febrero, en el que voy a escuchar a las malas madres cómo consiguen cuidarse un poquito. El podcast del Club de Malas Madres. Siempre que estoy grabando es que he grabado ya un cachito y yo lo escucho cuando lo grabo. Bueno, más o menos para ver que está bien. Porque como estoy sola, sin Pedro, y ahora de repente lo escucho como regular. Y me entra el miedo por el cuerpo y decir, ay Dios mío, a ver si lo voy a grabar mal. Y entonces ya cuando lo mande, está mal y tengo que volver a repetirlo. Bueno, no voy a pensarlo, no voy a pensarlo. Bueno, bienvenidas malas madres al Confesionario de Malas Madres. Ese lugar, ese rinconcito, ese tiempo para nosotras, para confesar esos pensamientos impuros de mala madre. Ese pecatorio en el que decimos lo que pensamos. Sin miedo a que nos tachen de malas madres, porque ya nos lo decimos nosotras a nosotras mismas. Así que con esta bienvenida a malas madres y con ganas de compartir, que me hace una ilusión. O sea, a mí me hace una ilusión cuando yo desbloqueo este móvil y veo las confesiones que tengo por aquí. Me emociona, o sea, me emociona muchísimo. De verdad, os lo digo. Pues vamos a empezar con el primer audio que tengo por aquí. Esta mala madre, a ver qué nos cuenta. Queridas malas madres, sé que este no es el tema del mes, pero es que... A ver, ya empezamos mal. Sé que este no es el tema del mes. Si es que no me hacen caso, Amelia, este mensaje va para ti, Amelia. No me hacen caso. Tú me dices que ponga un tema, yo pongo un tema y ellas lo cambian. Vamos a escucharte. Vamos a escucharte porque te queremos. Y eres Lucía, que vives en Bélgica y dices que eres la auténtica mala madre Dori. Mira que es difícil ganarme a mí, ¿eh? No, o sea, he decidido que era el momento de hablar con alguien. Bueno, yo me amo Lucía, vivo en un extranjero, o sea que, bueno, pues tema conciliación y tal. La verdad es que un poco mejor, pero claro, todo tiene sus cosas y sus cosas. Aquí estoy prácticamente sola y no tengo ninguna buena abuela, ni buena tía, ni nada que se le parezca, con lo cual... Pero bueno, una cosa por otra, ¿no? De todas formas, se ha hecho la encuesta y he aportado mi granito de arena. Bueno, os cuento. Voy en el coche que no llego a llevar a la guardería al buen hijo 2, porque el buen hijo 1, esta mañana, el buen padre, se tenía que ir pronto a trabajar y, bueno, se ha ido de casa a las 7 de las 6 y media de la mañana, se ha ido hoy. Y claro, tenía yo que prepararlos a los dos para salir. Bueno, pues evidentemente, pues cuando vas con las motos y no piensas dos veces cada cosa, pues bueno, el gorro, además aquí hace un frío, el gorro, la bufanda, el guante, el niño, la mochila, la comida, el agua, en fin, el otro, todo, bueno, cuando he llegado al colegio, se ha salido el niño del coche e iba con las zapatillas de andar por casa. Casi me da un paro cardíaco. Me han dado ganas de... No está sola. El pobre niño no es su culpa, claro, tiene 5 años. Pero, de verdad, cuando me ha dicho, hay mamá que llevo las zapatillas de andar por casa, madre mía. He tenido que soltar a algún hijo 1 en el cole, hablar con el profesor del coche... ¿Cómo son las mañanas de las malas madres? No quería ni que el niño llegara tarde a clase, entonces si me lo llevaba de vuelta, pues había el riesgo de que luego no llegara bien. Con lo cual, he tenido que, con toda la vergüenza, decirle a la profesora que me disculpara, pero que el niño iba en zapatillas de andar por casa, que iba a ir corriendo a por las otras, a llevar esas, con lo cual, vuelta a casa, coge las zapatillas, llévalas al colegio, discúlpate, 700 veces, coge al otro, y ahora voy, pues eso, como loca, a la guardería y que no llego al trabajo. Bueno, menos mal que de momento aquí, hoy, teletrabajo, y entonces, bueno, pues tengo un poco más de margen, que no tengo que ir hasta la oficina. Pero aún así, se me va la pinza y se me va el reloj. Así que, nada, malas madres, me despido de vosotras con un fuerte abrazo, gracias por todo lo que hacéis, como siempre, sois magníficas, y nada, pues espero no, espero no dar de sí para otro episodio, porque me estoy empezando a avergonzar. Pero bueno, culpa para afuera. Un beso muy fuerte a todas las malas madres, si me escucháis. Para empezar, culpa para afuera. Me ha gustado que termines con uno de los lemas. Para seguir, Lucía, me he equivocado, y como estoy acostumbrada a escuchar lo audio en 1x2, te hemos escuchado muy rápido, no te hemos escuchado normal, y entonces yo he dicho, qué estresantes son las mañanas de las malas madres, porque yo sí, quiero decir, es que yo hablo muy rápido, entonces he pensado que Lucía hablaba así de rápido, y no, ella no habla así de rápido, es que yo la he puesto en 1x2. Pero bueno, no importa, porque así nos da tiempo a más. Y para seguir, una cosa que a mí se me viene a la cabeza, ¿cómo se pide disculpas en Bélgica? Yo me imagino a Lucía diciendo disculpas en Bélgica. Yo creo que aquí en España somos como más directos, más rápidos, pero yo me imagino allí a esa señora en la escuela infantil, o esa mujer, o esa chica, o ese chico, mirándole con cara de, qué mala madre eres, y tú, soy del club, no te preocupes. Lucía, aplausos para ti por esa confesión, que aunque no tenga que ver con el tema, y empecemos ya mal el confesionario de este mes, me ha hecho mucha gracia imaginarte en Bélgica, allí, en esa escuela, que seguro que es como muy tranquila, todo muy correcto, y tú con las zapatillas de la casa. Eres muy grande, un besazo enorme, y gracias por poner tu granito arena contestando la encuesta. Aprovecho ese inciso para dar las gracias a todas las malas madres que habéis contestado la encuesta, el coste de la conciliación. Ya estamos con el análisis, y pronto, pronto, conoceréis los resultados. Pues nada, ya tenemos la primera confesión, venga, vamos a ver si esta, esta sí que sí, a ver si esta sí que sí es del tema. Me dice, hola Laura, malas madres, soy Mappy, y os escribo desde Praga. Mira, de verdad, que el confesionario es muy international, international house. International house era el nombre de la escuela de idiomas en la que yo estudié muchos años inglés, no sé para qué, porque no se me quedaron las cosas bien, pero ahí iba yo todos los días. Todos los días no, todas las semanas. Bueno, pues Mappy desde Praga nos dice, os dejo mi confesión de mala madre de febrero. ¿Qué hacemos para encontrar un huequito para nosotras y cuidarnos? Ole, 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 que esta mala madre sí me va a confesar algo del tema. Dice que es súper importante, pues sí, es muy importante. Muchas gracias por todo, adoro vuestros podcast y confesiones. ¿Qué me gusta? Porque yo sé que el podcast de entrevista de invitados os encanta, pero saber que este ratito, que es como más mío, más personal, más, yo me lo he visto, yo me lo como, luego la maravillosa post pro de Pedro, me hace ilusión, me hace ilusión teneros aquí y poderos dar voz. Vamos a escuchar a Mappy, vamos a ponerla en, espera, un segundo, vamos a ponerla en uno, en normal, ¿vale? Tendido un odio desde Praga, donde llevo ya casi diez añitos. Acabamos de tener nuestra primera vedita, que tiene casi cuatro meses, y bueno, querría hacer mi confesión de febrero, de qué hacemos para autocuidarnos, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que nuestra peque, buena hija, se porta súper, súper, súper bien, pero bueno, tiene pues días mejores y peores, claro. Pues un día tenía uno de estos ravileros y yo estaba súper cansada. Entonces el buen padre, que trabaja muchas veces en casa, para también estar con ella y, bueno, darme tiempo, que tengo que reconocer que todas las mañanas me da una horita para salir a dar un paseo, yo sola, desconectar, escucharos, y demás. Qué ilusión acompañar. Yo estaba súper cansada y me dijo, me dijo, bueno, pues tengo que ir a coger el coche al taller, me dice, si quieres, me cojo a la nena, me la llevo de paseo, recogemos el coche, y bueno, ya si tienes una horita para estar a tu madre en el sofá. Y digo, bah, pues estupendo. Bueno, pues eso. ¿Cómo mola ese rato en soledad? Me siento en el sofá, me pongo a ver una serie que llevaba, vamos, cinco días para ver un capítulo de 20 minutos, tal cual, pam, 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 pam. Y ya, cuando quedan cinco minutos para que vinieran, decidí levantarme y ponerme a cocinar, que me encanta cocinar. Bueno, pues llega el papá y me dice, bueno, ya he descansado, tal. Y le digo, uy, pues cariño, es que no he parado. He estado toda la hora terminando de hacer un montón de cosas que no me ha dado tiempo durante el día, porque la peca ha estado súper ravilera. Yo ahora mismo me acabo de poner a cocinar, buf, no he parado, no he parado, no he parado. Mira, mala madre y mala esposa, que estuve una hora en el sofá y le mentí. Y dije, cariño, yo ahora necesito darme una ducha, pero una de estas duchas, pues de las buenas, de las que me quedo debajo del agua. Me encanta. Y dice, bueno, no te preocupes, venga, vete que yo me quedo con la pequeña. Pues nada, me fui a la ducha, me tiré mi media horita de cuidados, aparte de la hora que había estado en el sofá, tal cual. Y cuando estoy en mitad de la ducha, aparece el buen padre con la buena hija, en brazos. Ay, es que te echas de menos. Y yo, cariño, te he dicho que necesito media hora, por favor. Quédate con la niña, que luego ya estoy yo con ella. Bueno, pues me sentí muy mal en hacer esto. Pero, chicas, una hora y media de sofá, manta, café, bueno, té, que yo soy de té. Y una duchita, como Dios manda, para lavarme el pelo, para echarme mis cremitas, bueno, que os voy a contar, pues eso, que ayudan las malas madres. ¿Que un poco te ocupan? Pues sí, oye, pero no tan mal. Hasta luego, chicas, y gracias por todo, me lo pasas genial. ¡Ole, ole, ole, Mapi! Me ha encantado. Y yo estaba reflexionando, mientras voy escuchando los audios, me gusta ir apuntando cosas y digo, lo que nos cuesta ver una serie, que la vemos por fascículo. Mira, de verdad, yo he estado viendo ahora, pues mira, a veces me gustan las series, me gustan todo tipo de series, pero a veces algunas son muy intensas. Y otras veces digo, mejor series que no te hagan pensar mucho. Bueno, pues me he tragado los seis capítulos de Todos mienten esta, que tampoco es que me parezca la bomba de series, pero oye, que te entretienes. Pero que es que el último capítulo ya, yo ya no sabía dónde me había quedado. Yo ya no hilaba, la historia yo no la hilaba, porque la habíamos visto en tantos fascículos ya, el último capítulo, que ya anoche era como el padre, mira, por favor, vamos a terminar la serie, vamos a terminarla ya, vamos a cerrar ya, vamos a ver quién mata a quién, si hay muerte, porque esto ya es infernal. Luego, el poder de no hacer nada, porque muchas veces nos pasa, y aunque esta vez hayas hecho esa mentira piadosa, nos cuesta mucho. Y seguro que Mappy lo sabe y por eso esta vez lo hizo. Nos cuesta mucho que de repente tengamos una hora libre o sepamos que tenemos un rato y de repente no hacer nada. No, nos dedicamos a llenar esa hora de millones de cosas que creemos que teníamos que haber hecho en otro momento. Y es horrible, porque al final se pasa volando, porque se pasa volando, y no hemos descansado. Pero eso cuesta, eso cuesta, cuesta llegar a ese punto. Y luego otra cosa, es que esto debería ser diario. O sea, es que lo que decía antes, es que ducharse dos minutos ahí, o echarse crema dos minutos con las niñas gritando al fondo, eso no es cuidarse. Ahora, una ducha como Dios manda, pues es que debería ser de un derecho básico de la vida. Y sabemos que no, y es imposible. Así que las que tenemos pareja y podemos hacer esa corresponsabilidad, hay que hacer esos relevos, porque si no esto es infernal, esto es infernal. Y nada, vamos a por la siguiente confesión. A ver, otra confesión por aquí. ¿Qué tal, malas madres? Pues les quiero contar mi truco para cuando me escaqueo, por ahí, mi momento de soledad, o de soledad o de libertad. En realidad es el truco que se le ocurrió al buen padre, porque siempre que salía yo a tomar unas cervezas, un café, un rato con unas amigas, o a salir, simplemente, mi hija de siete años se ponía súper celosa, no quería que yo saliera, montaba un drama, y al final yo terminaba saliendo sintiéndome mal. La culpa distosa. Entonces, al buen padre se le ocurrió decirle a la hija que cuando mamá se iba, cuando mamá salía con sus amigas y estaba un ratito fuera, la casa se convertía en casa de abuela. Es decir, la casa sin reglas. Ahí se podía comer chuches, se podía ver la tablet, se podía jugar lo que quisiera, se podía hacer lo que quisiera. Y entonces, ahora, cada vez que salgo, pues mi hija se queda tan contenta, disfruta de su momento con su padre en casa, haciendo relajo, y yo disfruto de mis ratos para mí, con amigas o en soledad. Que tenga buen día. Me ha encantado esta confesión, que entiendo que no es, que ella es de fuera. A lo mejor vive en España. Le vamos a mandar un besito enorme. Y qué gracia, ¿no? Me ha encantado eso de relajo. Relajo suena como mejor que relax, ¿no? Es como relajo. Relajo es como relaja. Estoy relaja. Pero mira, esto es como lo que dicen de ojos que no ven, corazón que no siente. Pues es que hay que tomárselo así. O sea, ese momento, eso de intentar controlar qué están haciendo los niños o las niñas cuando no estamos nosotras, eso es que eso no ayuda. Eso te vuelve tarumba. ¿Sabes? Porque es que no estás ni allí, ni aquí. Entonces hay que olvidarse. Eso es como cuando se quedan con los abuelos. Es que no me alquilen, porque no me alquilen. Es que ya sé que le va a dar pastillas de chocolate blanco a mi madre cuando quiera a ella. Es que ya sé que, mira, llegan a casa de mi madre, y Luchi le coge la mano a mi madre, y se la lleva para el frigorífico. ¿Sabes? Como diciendo, abuela, dame de eso. Dame de eso que mi madre no me da. Dame tú, pero dame ración doble. Pero bueno, pues mira, es que es un día a la semana. Un día cada dos semanas, que encima es que últimamente cuando te se ponen malas y tal, fin de semana en casa, no lo vemos tanto. Y luego, me ha gustado mucho lo que ha dicho de mi rato de soledad, libertad. ¿Sabes? Esa dualidad, libertad, soledad. Qué guay. Y lo de la culpa. Es que todas estáis diciendo que cuando la hacéis, os sentís mal. Tenemos que ya dejar eso. Yo sé que cuesta y que es muy difícil que lo podamos dejar. Algún día llamaremos a Laura Roja Marco para que nos vuelva a quitar la culpa un poquito. Para afuera la culpa. Pero, decir lo que siempre digo en la hora de cuidarse. Haciendo con culpa, pero ácido. Por lo menos no te quedes sin hacerlo, porque si no ya es lo que faltaba. Bueno, pues ya tenemos tres confesiones, creo que hemos escuchado. Vamos a por esta. Me hace gracia porque los primeros lo tenía más o menos controlado. Este ya es que no sé ni no sé nada. Vamos a escucharla. Hola Laura, hola malas madres. Pues bueno, yo os voy a contar que fui mala madre hace muy poquito, hace dos meses y medio, con una cesárea muy mala. Entonces cuando llegamos a casa, pues el buen padre se encargaba de todo, claro. Y cuando yo me recuperé de la cesárea, pues nos dimos cuenta de que la niña pedía biberón cada tres horas, por lo cual las noches se hacían infernales y al día siguiente los dos estábamos molidos y no éramos personas. Entonces, tenemos otra habitación con una cama pequeña pequeña y entonces decidimos separarnos. Entonces, lo que hacíamos era irnos una noche el buen padre y la noche siguiente yo y así turnarnos para estar con la niña. Y así una noche entera uno de los dos descansaba y al día siguiente pues era persona y se podía encargar más de las cosas de la casa y tal. Entonces, cuando yo me iba a la otra habitación los primeros días, ¿qué pasa? Que yo iba a llorar a la niña y me levantaba corriendo a ver qué la pasaba, que no la pasaba nada, solo tenía hambre y estaba el buen padre con ella, pero a mí me daba cosa. Por lo cual, me fui a la farmacia, me compré unos tapones y yo cada vez que iba a esa habitación pues me ponía los tapones para dormir y así no oía nada. Sí, soy muy mala madre pero muy descansada. Me encanta. Entonces, nuestro plan de autocuidado pues era ese. Ahora es verdad que como la niña duerme mucho más del tirón y ya no se levanta tanto, pues entonces hay noches que sí que dormimos juntos en la misma cama por aquello de volver a tener vida parental. Entonces, ya la cama del exilio, como nosotros la llamamos, pues la usamos mucho menos. Otro plan de autocuidado que nos hacemos, pues por ejemplo, al buen padre le gusta mucho salir a montar en bici, entonces lo que hacemos es un día por la tarde se va él y al día siguiente por la tarde me voy yo a hacer mis cosas. Me voy al gimnasio, me voy a dar una vuelta, me voy a tomar un café y así por lo menos pues nos juntamos con gente, hablamos de otras cosas que no sean de bebes, de pañales, chupetes y todas estas cosas y nos relacionamos y hacemos pues esto. ¿Por qué? Porque el buen padre ya ha empezado a trabajar, yo no, entonces hay que turnarse, hay que hacer estas cosas para que los dos tengan su espacio y tengan su tiempo porque es muy necesario, la verdad. y nada, os animo a todas a que tengáis vuestro ratito a todo cuidado que es fantástico y maravilloso y sentirnos bien con nosotras mismas porque sí, seré mala madre pero estoy descansada y tengo vida social. Así que muchas gracias a todas y un besito. Viva, viva, viva tu vida social, voy a darte las gracias ahora mismo y te voy a preguntar porque me gustaría antes de terminar la grabación saber tu nombre y ciudad y también me gustaría saberlo de las otras malas madres porque una cosita malas madres por favor cuando me mandéis las confesiones decirme el nombre y de dónde de dónde sois porque si no me quedo con la con la cosa de no saber ahora mismo sabemos que Lucía y Mapi pero estas dos últimas no sé ni cómo se llaman ni de dónde son bueno, me ha encantado me ha encantado aparte me parece genial planes de autocuidado de las malas madres esa cama de exilio por favor un aplauso para esa cama de exilio y luego lo de los turnos yo lo de los turnos eso lo hacemos muchísimo yo le llamo los relevos relevos ¿sabes? es como ¿qué hago yo para poder tener ese rato el domingo por la mañana o ese rato de agenda y alargarlo mentira cuidadosa en el despacho por la tarde del domingo? pues el padre los sábados por la tarde juega al fútbol y no una hora o sea es que hay días que se va a las 4 y vuelve a las 8 un sábado un sábado no todos los sábados a menos que haya algo importante pues decimos este sábado no pero a mí me costó interiorizar esto desde que llegamos a Málaga porque antes jugaba al fútbol por la mañana los domingos mucho mejor por la mañana los domingos que al final estás así como levantándote desayunando que integrar 4 horas de la tarde del sábado pero en el fondo dije bueno por un lado es buen momento para mi plan con ellas con las niñas a veces me voy a casa a mi madre entonces el rato en familia con las niñas allí y tal que también viene bien y sobre todo es que lo que viene bien es que cada uno tenga su espacio porque cuando la balanza se desequilibra y entonces tú eres la que tienes más ratos de relevo que el otro o al revés o la otra y no está equilibrado y compensado eso luego al final sabes que pasa que se acaba echando en cara y eso es lo que hay que evitar malas madres entonces turnos compartidos corresponsables más o menos esto no se trata de coger la regla y partir por dos ahí perfecto pero más o menos compensado semanas unas más semanas unas menos tal no sé qué pero que no se que no se desequilibre la balanza me ha encantado me ha encantado esta mala madre me ha encantado vamos a escuchar esta que tampoco sé ni quién es ni de dónde viene porque me manda el audio directamente tiene una foto de perfil muy divertida buenos días pues yo soy Laura de Zaragoza y mi chico es tener la elíptica en el salón y así poder hacer elíptica mientras ellos ven la tele o una peli o lo que sea y para que no me hablen es decirles que no puedo hablar a la vez que que estoy haciendo deporte un beso ay me encanta te iba a decir por un lado te iba a decir hombre está en el salón todos juntos al final no desconectas no desconectas igual me ha dicho que te llamas Laura buenos días pues yo soy Laura de Zaragoza Laura de Zaragoza muy bien lo has hecho muy bien un audio súper cortito 19 segundos en lo que cuenta muchas cosas pero me ha encantado de par que no me hablen le digo que no puedo hablar si no lo que tienes que hacer es ponerte los cascos y decir mira es que mientras entreno escucho un podcast me ha encantado pues nada vamos a darte las gracias por este esta súper confesión de cómo cuidarte vamos a por la siguiente hola malas madres pues veréis tengo un hijo que es un terremoto pero bien dice el dicho que la música amansa a las fieras y el agua también entonces el momento que dedico para mí con él es el de llenar la bañera llenarla también de juguete ponerle música en el móvil y mientras él se pasa sus 20 minutitos son los que yo utilizo para depilarme sacarme la ceja pintarme las uñas así estamos los dos juntitos en el baño estamos hablando y cada uno a lo suyo un besito me encanta si es que si no no hay otra manera si no no hay otra manera me ha dicho que mira así hola malas madres parejo Dori no no me ha dicho ni de cómo se llama ni de dónde es vamos a preguntarle me encanta oye mi hermana va a estar súper orgullosa de mí de ver que las malas madres habéis cumplido con esto de mandar confesiones para cuidaros hola soy María una mala madre de Galicia os escribo para confesaros que yo mando a mi hija a madrugadores a las 8 de la mañana para poder salir a correr antes de ir al trabajo es mi momento para mí sé que si me cuido todo irá bien y así tengo más paciencia con mi buena hija luego muy bien María también confieso que intento convencer a mi hija cada noche casi siempre sin éxito para que le haga dormir su padre pongo mil excusas solo para poder tener unos minutos para mí leer meditar o ver mi serie favorita mil gracias por todos vuestros podcast y consejos desde que nació mi hija convivo con la culpa y haberos encontraros me ha ayudado a salir del pozo y a intentar combatir ese sentimiento con mejores armas estáis cambiando el mundo malas madres sois muy necesarias un abrazo muy fuerte me emociona me emocionas María que bien que ilusión pues nada está claro que al final hay que tirar cada una de las herramientas y recursos que tenemos para poder cuidarnos vamos a por otra confesión que estamos cogiendo ritmo hola Laura hola malas madres hoy quería mandaros mi confesión desde el banco en el parque para bueno para contarles que hay un día a la semana normalmente suele ser los jueves que ya pesa la semana que cuando recojo a las niñas a la una del cole a la otra de la escuela infantil paso por la panadería que hay al lado y cojo unas bolsas de gusanitos viva los gusanitos tres palmeritas de chocolate y un café para llevar y me vengo al parque la pequeñita la bebé se come la huesa de gusanitos tan ricamente y tan relajadita en el carro la mayor se pone a jugar por ahí un poco y por lo menos está un rato bueno cinco o diez minutos que para mí son oro sin mamá mírame mamá me sube aquí papá mírame mírame y son mi ratito de felicidad y ya cariño ya te lo has comido mi vida ven ahora ahora a estar a la hermanita ¿vale? me encanta bueno pues eso malas madres esta es mi confesión desde el parque con mi café y mis palmeritas adiós malas madres me ha encantado Rebeca de Madrid me encanta tu momento de estar en el parque ahí con esa bolsa manda una foto me manda una foto de la niña que no se le ve casi con ese pedazo paquete de gusanito en el carro con unas buenas vistas al parque di que sí ahí respiras aire puro y dice ah lo mejor es que sentimiento y culpa cero es un bien común para la salud mental de la familia en general me encanta Rebeca aplausos para ti gracias por tu super confesión otra mala madre me dice buenos días Laura acabo de escuchar el confesionario del lunes y hoy es jueves esto es uno de mis momentos de autocuidado siempre me sacas muchas sonrisas también en el resto de los posca pero especialmente en este con la anécdota de las demás malas madres lo primero una confesión tenemos estos carteles puestos por la casa desde que hicimos un reto con Amaya de Miguel en relájate y cuida y pone en esta casa no nos gritamos nos hablamos con cariño está uno de ellos en la entrada de la puerta y raros el día que no salgo dando voces porque llegamos llegamos tarde y se me cae la cara de vergüenza de que venga algún vecino y lo vea no te mando audio porque soy profe y tengo la voz fatal en clase no grito mis momentos de autocuidado los suelo realizar por la mañana levantándome a las 5 y media me gusta rezar escribir un diario y hacer ejercicio esto último no tanto pero sé que por salud lo tengo que hacer es mi momento de estar en paz y tranquilidad sin agobio sin prisa sin nadie que interrumpa y por supuesto me encanta escuchar tus poscas de malas madres aprendo muchísimo y como te he dicho antes me sacan muchas sonrisas por último te mando me de foto de familia me encanta la tuya y todo lo que haces tú tres buenas hijas y yo tres buenos hijos oh que emoción mira las estoy ay es que a mi estas cosas me emocionan la estoy leyendo no me pone como se llama ni de donde es le voy a mandar el mensajito pero me ha puesto los vellos de punta al leerla que bonito me manda una foto preciosa de sus tres niños y ella y bueno este es otro de los planes de autocuidado levantarte antes hoy justo le he mandado un audio a mi amigo David Thomas que él me enseñó y me dijo Laura una de las cosas que he aprendido en todos estos años de autoconocimiento es comenzar el día slow comenzar el día slow pues la mayoría lo comienza levantándose un poquito antes a lo mejor son 20 minutos que no suponen gran cosa eso cuando los niños ya crecen y no es como la mía Luchi que casi todos los días me despierta ella pero levantarte unos minutitos antes yo cuando pueda a lo mejor hoy que me ha despertado la niña tosiendo pues ya me he levantado y ha dicho venga me preparo el café tranquila me he visto tranquila y el día yo os prometo que hoy estoy mucho más zen que si me hubiera levantado a lo loco como dice esta mala madre y nada me ha gustado mucho lo que nos cuenta y me hace mucha gracia lo del cartel que dice que tiene en la puerta de en esta casa no nos gritamos nos hablamos con cariño y todas las mañanas salimos gritando pues eso mira me siento muy identificada muy muy identificada vamos a la próxima mala madre hola malas madres bueno ahí va mi confesión de mala madre convencida por poner un poco el contexto cuento un poco la historia bueno esto era un verano que estábamos de vacaciones en la playa hacia un calor que te mueres nos había ocurrido ir a hacer turismo en el sitio donde estábamos y aquello era insoportable llevamos ya un rato caminando con los tres buenos hijos uno de seis otro no ¿cuántos tenía? uno de siete ya otro de cuatro y la pequeña de dos total que ya llegamos a un sitio que estaba una plaza que estaba abarrotada estaba llena de bares y no había ningún sitio ni un alfiler pero había justo un parque en el que pues nuestros hijos decidieron que querían pasar un rato y nosotros ya desesperados agotados hartos de aguantar ya quejas llantos y demás dijimos bueno pues aquí vamos a esperarnos hacemos fuertes cogemos una terraza esperamos media hora se levantan uno nos sentamos como ave rapaz ya pues agotados muertos de calor deseosos de nuestra cervecita y nada total que nos sentamos los niños en el parque fenomenal tardan una hora en servirnos no pasa nada el camarero no daba abasto total que llegan las bebidas pues bueno los zumitos para los niños tal y nuestras cervecitas bueno pues en una de estas me giro para coger del carro no se que y tiro mi cerveza tiro la cerveza y yo desesperada porque es que estaba entera no le habían servido hace nada sabía que es que ese camarero no iba a volver en un tiempo prudencial y bueno pues resulta que en mediano pues no se había acabado el zumo porque aquello fue en cuanto llegó se lo bebieron y ya está pues no se había acabado el zumo pues me lo bebí yo porque es que no podía más o sea yo necesitaba líquido necesitaba algo ya el turismo me había matado el calor total que bueno pues al poco rato viene la criatura que 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 donde está su zumo y claro yo desesperada porque no sabía muy bien que decir pues le dije que claro que es que había tardado mucho y que se había evaporado porque con el calor que hacía pues las bebidas los refrescos se evaporan si no te lo bebes rápido bueno total que ahora ya ha pasado un tiempo va a ser siete años el mediano pero hasta hace bien poco te puedo asegurar que cada vez que vamos a una terraza y se pide algo se lo bebe al trago la criatura porque se pesa que claro que si no con el calor que es que se evapora se evapora y eso desaparece muy rápido no sé si le habré creado un pequeño trauma de por vida yo lo siento mucho yo necesitaba beberme un refresquito un algo y bueno fue lo que se me ocurrió y ya está esto junto con las veces que se me ha olvidado el ratón Pérez creo que me canoniza como mala madre pero bueno muy orgullosa de eso un beso ay madre mía que risa bueno esta mala madre pues cuenta otra cosa que no es el tema del mes pero no importa no importa te perdonamos me ha hecho mucha gracia aparte me ha dado una idea para el próximo mes vamos a por los últimos audios estoy muy emocionada porque la mayoría me estáis mandando confesiones de autocuidado y hace mucha mucha ilusión vamos a por este hola yo soy Nisa de Cádiz y yo me autocuido cuando voy al spa y a darme masajes por lo menos mínimo una vez a mí a veces que dos veces pero bueno aprovecho que ahora me lo permite que tenga un poquito más de tiempo pero pronto cambiaré de trabajo y en vez de tener más tiempo por las mañanas que sí que me escapó más para hacer deporte y cuidarme yo más trabajaré por las mañanas y las tardes las tendré libres para mi buen hijo y el buen padre de todas maneras yo me turno con mi marido para hacer deporte y despejarnos que ese ratito que nos vamos a escuchar música o quedamos con alguna persona para ir a caminar o hacer deporte nos despejamos que nos hace falta los dos que bueno que os escucho mucho cuando estoy cocinando yo soy un poco mala madre y en vez de estar pidiendo tener el niño que está mamá que no sé qué mamá que no quiero estar solito pues nada yo me pongo a escucharos a vosotros o busco mi ratito de estar ahí con la radio y despejarme y nada para mi propósito nuevo de año nuevo pues quiero tener más ratos para mí evidentemente y hacer más era el amor porque hacer el amor nos relaja a los dos estamos más contentos el niño lo nota y darse besitos y darnos cariño es lo que a los hijos le cambia la cara a mi hijo cuando ve que el padre y yo estamos súper felices y nos damos mucho besito y abracito entonces os recomiendo a todas que aunque nos cueste que salgamos ese tiempo para hacer más el amor y como mala madre tengo que confesar que hubo un tiempo en el que tenía que decidir si dejaba a mi hijo al comedor todo el tiempo o no o no lo dejaba y el papá me dijo si tienes ese ratito para ti el buen padre pensó en mí y me dice no lo recoja ni cuando libre déjate ese ratito para ti y así lo hago como mala madre lo dejo al comedor y disfruto de ese ratito para mí que ya tengo toda la tarde para demostrar que soy mala madre bueno chicas que estáis haciendo una labor estupenda Laura y todo tu equipo que sigáis así que me despejo un montón me río con vosotras y con todas las malas madres que dejan confesiones y me encanta muchas gracias un beso muy grande y que os vayan muy muy bien y todas con confinamiento y confinamiento un beso que graciosa que ilusión de verdad mira o sea tengo lágrimas en los ojos no puedo evitarlo me emociono cuando me decís estas cosas o sea me emociono en general cuando escucho en el confesionario porque es una manera de teneros cerca y jo y le da sentido ¿sabes? le da sentido a todo esto ay voy a decir que me ha encantado aparte me encanta porque inevitablemente escucho ese acento gaditano y me enamora lo de los turnos mala madre de nuevo y vamos a dejar eso que pone ella sobre la mesa hacer más el amor es un propósito de año porque ella ha hecho las confesiones que tiene que hacer la de propósito de año nuevo y la de autocuidado ole 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 pero además es que eso también es autocuidarse y que importante ¿verdad? y qué bonito eso que dice cuando tienes pareja y te va bien y los niños ver el amor en nuestros ojos es increíble las medias también le pasa me ha encantado venga vamos a por las últimas tres confesiones antes de cerrar este confesionario de febrero buenos días malas madres soy Maritere y llamo desde Córdoba bueno os pongo el antecedente yo me compré una casa y con dos cuartos de baño y el de arriba no subía nada más que para lo justo para hacer pis porque le tenía una manía horrible desde que me compré la casa no me gustaba así que yo ese cuarto de baño no lo utilizaba para nada pues me quedé embarazada de mi segundo bebé y no se me ocurrió otra genial idea que ponerme a hacer obras justo el mes antes de dar a luz porque a mí se me metió en la cabeza que yo tenía que tener una bañera en ese cuarto de baño porque yo me quería relajar porque yo me quería cuidar porque cuando tenía mi segunda hija yo no me iba a dejar total mi marido trabaja afuera viene solo los fines de semana pues aquí me ve yo con el barrigón que me llegaba hasta la boca con el albañil recogiendo escombros fregando todos los días total que al final me busqué una asiática como un demonio que no la solté hasta que di a luz bueno pues ya mi baño precioso mi bañera increíble ¿y ahora qué pasa? que no me puedo meter ¿por qué? porque tenía episotomía y a mí pues no se me ocurría meterme para que se me infectaran los puntos con esos aceites de baño y esas burbujas explosivas de olores a flores que al final yo di a luz a principio de octubre pues hasta el 31 de diciembre no pude meterme yo en mi bañera a disfrutar me encendí unas velitas de esa de canela una cervecita me puse mi música y le dije al buen padre se te vaya a ocurrir decirle al buen hijo a uno que tiene 6 años que estoy aquí arriba digo porque como el niño se entere se coge todos los playmob y se mete aquí conmigo y me he prometido a mí misma que yo una vez al mes me tengo que dar un baño de esos relajantes y vamos eso es meterte allí en otro mundo así que nada esa era mi confesión ese es mi ratito para cuidarme por lo menos una vez al mes un besito chica ay que arte que gracia tiene me encanta como contáis las cosas como si fuera una historia oh que gracia de verdad y es que es verdad es que mira yo a veces cuando me encierro me encierro a lo mejor en el baño para darme una ducha tranquila lo que sea y es que te encierra y a los 2 minutos estás ya mamá mamá ¿dónde estás mamá? y tu niña me puede olvidar te puede olvidar que existo y cuántas veces o sea cuántas veces me baño me ducho nunca no me suelo bañar como ninguna mala madre cuántas veces me ducho y están las 3 las 3 acampadas en el suelo del baño que digo ¿puedes llamar a alguien más? ¿puedes llamar vecino que venga aquí también? con los juguetes ahí jugando la mayor preguntándote mil cosas qué gracia o qué gracia ha tenido con la bañera vale pues venga vamos a escuchar a dos malas madres más hola Laura buenos días hola malas madres bueno yo quería enviar mi mi granito de arena para que otras madres a ver si se pueden sentir identificadas bueno mi confesión es que ayer bueno yo en el trabajo salgo a las 4 entonces hemos llegado como a un acuerdo para poder salir los viernes un poco antes para poder ir a buscar al menos un día a las pequeas al cole el resto de días llego a casa pero me da tiempo pues a ir a buscar a la extraescolar y la pequeña pues ya está en casa porque va a la guardería a la escolar la cosa es que claro yo llego de lunes a jueves a las 5 entonces llego corriendo para ver a mi niña pequeña darle el pecho y luego ir a buscar a la mayor para estar un momento juntas la cuestión es que ayer llego a casa corriendo y no estaba la pequeña con el padre y yo me empecé a preocupar empecé a angustiarme a donde está mi hija a donde está mi hija pero de repente me dio ese momento mala madre y dije está con su padre y seguro que está bien así que yo ahora me voy a quitar los zapatos me voy a sentar en el sofá y me voy a poner la tele y ya llegará así que ahí he disfrutado mi momento de mala madre pues nada un besito a todas y muchas gracias por la iniciativa que hacéis un beso pues ese momento mala madre tiene que ser más momentos más momentos mala madre oye que me gusta eso de momento mala madre porque la próxima colección soy mala madre se llama mala madre moments porque la idea es que sea una colección para todos los momentos de mala madre para reivindicar para para mala madrear para el día a día ya sabéis soy mala madre puntocom ahí tenéis todas nuestras camisetas muchas solidarias y a mí es que me emociona o sea es que por ejemplo aquí la mala madre que no hacía el audio de la bañera veo su foto de perfil y la veo con su sudadera soy mala madre y me emociona me emociona encima cuando me encuentro vuestra foto de perfil con las camisetas que ilusión por favor ay mira la que os decía que digo esta mala madre tiene que me iba a decir mexicana mexicana pero no me ha atrevido y me dice que se llama Priscila que me escucha desde la isla de Gran Canaria de mexicana pero vive aquí desde 15 años me encanta le voy a decir pues vamos a por el último a por la última confesión de este mes de febrero que el tema era el autocuidado que hacemos para cuidarnos para tener ese tiempo para nosotras para que la M de madre no aplaste a la M de mujer para cumplir con esa hora de cuidarse que nos cuesta tanto y que estamos escuchando que a la mayoría la hacemos con un poquito de culpa pero con mucha imaginación también y haciendo muchos turnos que os iba a decir pues os iba a decir algo de esta mala madre y ahora de repente se me ha olvidado que eso que más momentos malas madres que no se nos olvide última confesión de febrero que llegue tu hijo de clase de guitarra y le digas tú venga a la ducha y a cortarse las uñas y te diga no mami no hace falta me los ha cortado el profesor de música pero no pasa nada dice que le pasa a otra gente el pobre claro diría voy a consolar a este niño que tiene una madre que ni le corta las uñas que no puede el angelicón y tocar la guitarra entre eso y que mi chica dice en la guardería que yo tose mucho porque en su casa hay muchísimo borbo pues nada siguiente timbrazo no abro porque es asuntos sociales para quitarme a los niños bueno no le vamos a regañar porque he tenido mucha gracia y tiene una foto de perfil super graciosa de sus dos hijos que tiene una pinta de divertido ay que gracia que arte que no te vamos a regañar aunque no hayas hecho el confesionario la confesión del tema del mes porque realmente me has hecho reír mucho así que no me importa que estoy por aquí porque sabéis que pasa que siempre me pasa que no me acuerdo cual es el número ay si ya el número de teléfono está aquí me ha encantado me ha encantado y yo soy de las que también de repente es como miras las manos de las niñas y dices ya tiene las uñas largas otra vez y entonces de repente te pone a corta uñas a tres niñas y te parece un montón y cuando empiezas con una cuando has terminado con una al día siguiente tiene la otra y es como obsesión verdad porque yo creo que todas las malas más estamos obsesionadas con que las niñas lleven la uña a pie bueno malas madres que placer que placer confesiones al 626-58-5072 para el confesionario de marzo con estas confesiones terminamos el confesionario del mes de febrero ha sido auténtico placer conocer vuestros planes de autocuidado esos planes de malas madres como nos las ingeniamos para cuidarnos o sea me ha encantado volveremos a este tema más veces porque realmente es como se me ha quedado corto hay mucho hay mucho hay mucha tela que cortar hay mucho que contar y ha sido muy muy divertido luego cuando terminamos el confesionario mi hermana Amelia se escucha el confesionario y elige a la ganadora de la confesión del mes que os hacemos protagonista en instagram y nada para que sepáis un poco como lo hacemos así que nada Amelia a ver cual eliges lo dejo en tus manos y se me ocurría escuchando una de esas confesiones que no eran del tema de febrero pero que han sido muy divertidas pues me acordaba de esta madre que dice que se tomó el zumo de su hijo de la terraza porque no podía más y le engañó durante tanto tiempo que el zumo se evapora cuando hace mucho calor y pensando en esto y en las mentiras piadosas que también conecta un poco con el tema de hoy porque esas mentiras piadosas que a veces hacemos como hacía esa madre que decía que tenía una hora y había estado trabajando y entonces le consiguió media hora más para ducharse pues creo que el tema del mes de febrero va a ser en el confesionario mentiras piadosas esas mentiras piadosas que decimos las malas madres para sobrevivir al día a día de la maternidad y de esta locura que vivimos cada día o para que nos hagan casos los niños y las niñas o para que se acuesten antes o para que consigamos cuidarnos también mentiras piadosas puede ser lo que queráis contarme vuestras historias y vuestras confesiones que me hace reír muchísimo que es maravilloso tenerlo al otro lado al 626-58-5072 y con esto terminando mi té aquí tranquilita en soledad y nada más malas madres aquí me quedo me voy a quedar un ratito más con mi té alargar este momento este ratito de autocuidado nos vemos el próximo mes con el confesionario de malas madres ese lugar en el que nos sentimos menos malas madres besazo no no me veis un placer qué gustazo teneros al otro lado qué risas que nos sentimos Gracias por ver el video